Técnicos de la CNAVE están evaluando los daños que causó el incendio de un depósito donde se guardaban productos agropecuarios que se diseminaron en el ambiente. Era las 7 cuando el fuego se desató dentro del local de Market SRL sobre la avenida Artigas, casi General Santos, donde se almacenan productos agropecuarios. Silvia Weyer, jefa del Departamento de Manejo y Uso de Seguros Agroquímicos de la CNAVE, explicó que están evaluando los daños causados por la emisión de humo tóxico, si bien muchos vecinos del lugar dijeron tener algunas molestias en la visión. Weyer explicó que todavía no pudieron medir la toxicidad en el ambiente, pero que sí había mucho humo y que el líquido lila que se veía en el piso era cura bichera, que al caer al suelo con el agua de los bomberos salió del lugar, pero que ya se hizo una barrera con arena para que el producto químico no llegue al río. Con imágenes de Adrián Correa, informó Lorena Ponte para ABC TV.